Gente, he vuelto... Bueno, actualmente ya, este... Pues, después de dos añitos se me ocurrió subir un video, bueno... Por ahí lo subo por diciembre, no sé... Se escuchan un ch*** de personas... Sí, sí, sí... Es que no tuve tiempo, tuve de hacer muchas cosas... Ahí les mando un video de mis sinceras condolencias... Nos vemos en dos años más, muchas gracias...